Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, Sonido Boxer. San Luis Potosí. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia alegra a la orilla del mar. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia alegra a la orilla del mar. Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, Sonido Boxer. Vente para acá, préndese la vela que vamos a bailar. Oye vine grita, vente para acá, préndese la vela que vamos a bailar. San Luis Potosí. Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, Sonido Boxer. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia alegra a la orilla del mar. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia alegra a la orilla del mar. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Oye vine grita, oye vine grita, oye vine grita, oye vine grita, Vente para acá, préndese la vela que vamos a bailar. Oye vine grita, vente para acá, préndese la vela que vamos a bailar. Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer San Luis Potosí Vamos a bailar, vamos a gozar Vente con que alegra a la orilla del mar Oye vine, oye vine Oye vine grita, vente para acá Préndete las velas que vamos a bailar Oye vine grita, vente para acá Préndete las velas que vamos a bailar Llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Vamos a bailar, vamos a gozar Vente con que alegra a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Vente con que alegra a la orilla del mar San Luis Potosí Música Vamos a bailar, papá Vamos a bailar, vamos a gozar Que esta copia alegre a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Que esta copia alegre a la orilla del mar Oye mi negrita, oye mi negrita Oye mi negrita, vente para acá Préndete la vela que vamos a bailar Oye mi negrita, vente para acá Préndete la vela que vamos a bailar San Luis Potosí Vamos a bailar, papá Vamos a bailar, vamos a gozar Que esta copia alegre a la orilla del mar Vamos a bailar, vamos a gozar Que esta copia alegre a la orilla del mar Oye mi negrita, oye mi negrita San Luis Potosí Y llegando con toda su rabia El perro de la cumbia Sonido Boxer